Iniciamos en 3, 2, 1. El domingo 16 de agosto es la fecha límite para que la selección mexicana mande las cartas a los futbolistas europeos para los próximos partidos de la selección, pero ni siquiera entrenador tenemos. Si creían que el Piojo Herrera era el único director técnico que pierde la cabeza y se pone agresivo, miren lo que hizo Pablo Guanchope, director técnico de la selección de Costa Rica, y pensábamos que el señor era un caballero. Antonio Lavolpes se candidatea solo para ser el próximo director técnico de la selección mexicana, pues cree que ahora es un director técnico más maduro que cuando dirigió al tri la primera vez. ¿Sí? Mucha madura estuvo con la podóloga de Chivas, ¿verdad? La selección mexicana tendrá partido amistoso ante Panamá en Puebla para la reinauguración del Cuauhtémoc el 13 de octubre. Otro que se candidatea solo para director técnico de la selección mexicana es Manuel Lapuente. Dice que él entra al tri como director técnico interino y si gana el boleto de confederaciones a Estados Unidos, entonces se quiere ir a Rusia 2018. La Federación Mexicana de Fútbol se puede olvidar totalmente de San Paoli, pues la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile aseguró que San Paoli seguirá con la selección chilena. Después de que se cayera la negociación económica entre el PSB y el español por Héctor Moreno, la prensa española asegura que ahora sí está casi cerrada la negociación para que Héctor Moreno llegue al PSB de Andrés Guardado, Raúl Jiménez del Atlético al Benfica, y Diego Reyes del Porto a la Real Sociedad. Dos futbolistas mexicanos que tomaron la mejor decisión, cambiarse de equipo para que les den más minutos y demuestren lo buenos que son. Tras su altercado a golpes en Panamá, Paulo Guanchope renunció a su cargo de director técnico de la selección de Costa Rica. Bravo, bravo señor. Según la prensa española, el zaguero Sergio Ramos ya llegó a un acuerdo con el Real Madrid y extenderá su contrato hasta el 2020. Luis Suárez, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los tres finalistas al título de el mejor jugador de la UEFA. Tras ganar la Supercopa de Europa ante el Sevilla, el Barcelona tiene cuatro títulos en la vitrina y dos más por ganar en lo que resta del año. Pedro Rodríguez es el jugador que le dio la victoria y su último título al Barcelona. Lamentablemente es una estrella más del Barcelona, pero nunca para el Barcelona. Vean. Mi muchacho Chicharito Hernández sigue siendo jugador del Manchester United, pero es súper deseado por el West Ham, Tottenham y Torino. Lionel Messi igualó a Cristiano Ronaldo con 80 goles en competición europea. Obvio, pero en menos partidos que Cristiano. El Barcelona se convirtió en el club con más títulos en el lorra, superando al Real Madrid, Milan y Alí. Mi nombre es Melisa Estrada y puedes seguir a RETV en nuestra página de Facebook, Twitter y YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!